Y lo sacó al lío. Pará, 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 porque acá es verdad, no estaba todo tan bien. No, por eso, tenemos que hacer las paces con Ernie. ¿Estás enojado? Yo te pido disculpas, no sé por qué, pero te pido mil dis. Yo también, Ernie, te pido mil dis. ¿Qué pasó? Disculpas le pido a Dios. No, no, enojado no estoy, no estoy. No necesito las disculpas de nadie, quédese tranquilo, sigamos con el otro tema. Ah, ok. Uy, ya se picó. Bueno, gracias. No, de verdad no necesito. Enojado no estaba, no estaba. Me gusta que son como la inquisición ustedes, pero no importa. Igual que vos en Twitter, ¿no? Claro, pero nunca hablo de las personas, nunca hablo de las personas, hablo del trabajo. Que te crees el coach más superior de todos, el que se la sabe todo. Esa es tu mirada. Yo te veo en el Twitter lo que escribís vos. Sí, está bien, perfecto, esa es tu mirada y la acepto. Y vos decidís a quién se tiene que quedar, quién se tiene que ir, si Lío Ferro aporta al show o no aporta. O sea, sos jurado, productor, coreógrafo, jefe, coach, todo, puestista, director. Yo hablo cuando me preguntan y si no me preguntan no hablo, punto. Lo que pongo en Twitter es problema mío porque es personal. En Twitter escribís vos porque querés, ¿no? Claro, por eso, pero es personal, es mío, yo puedo poner lo que quiera. Por supuesto, es una red social, o sea que nosotros la podemos agarrar acá y hablar, como vos podés hablar de nosotros, como lo hiciste. Igual como la pegó, ¿eh? Yo le aclaré algo a Martín, que Martín claramente se los pasó mal. Yo le dije a él que no me gustaba que hable él de mi persona, de mi trabajo, lo que quiera. Pero como persona, no. Después del resto, lo que él le dijo a ustedes, no es normal. Yo llegué acá y pedí Mildis. Si te molestó, te pido Mildis. ¿Yo te dije de ellos algo? No, no, de ellos no. Ah, perfecto, listo. Ok. Listo. Gonza es buen pibe, ¿eh? Gonza, bienvenido. Gonza. Ah, chicos, qué, qué. Buenas noches. Así arrancamos el móvil. Tranqui. Bueno, gracias, chicos. Yo que quería que hagamos las paces. Yo no sé ni qué decirle. Chicos, yo no sé, estoy perdida. ¿Cómo está Juli Nahir, Carlos? Cuéntenme cómo está Juli. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cómo lo escuché? ¿Cómo está Juli? ¿Siguen hablando con Juli? Seguís hablando con Juli. Completamente. ¿Viene hoy Juli a todo esto? No sé, no sé. No sabemos qué nombre, no sabemos. Puede darnos alguna sorpresa. No era que había dicho que iba a estar acompañando al equipo ahí, al 100, siempre, a TR. Co-coach. Claro, co-coach. Bueno, nos coachea por WhatsApp. Igual es celosa Juli, más allá de que no lo hace con esa cosa, pero tiene esa cosita de que ella la verdad es que se encariñó mucho con los dos, los quiere un montón, los defendió a muerte siempre. Y digo, esto de que se incorpore Rochi, ¿generó una cosita por ahí en ella? No, yo creo que no. No, es muy apasionada por lo que hace para mí, entonces ella quería seguir estando, pero bueno, nada, por fuerza mayor y por una decisión hermosa no puede estar, pero para mí Rey tenía ganas de seguir hasta el final, olvídate. Sí, igual medio como que les prohibió quererla tanto a Rochi y tanto como a ella. Claro, mirá lo que te digo. No, de hecho sigue en el grupo, ella sigue en el grupo. No, 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 qué invasiva. No corresponde. No, dale. Qué intensidad. Está bien, no, está bien, está bien, la queremos ahí. O sea, oleta sabe cuándo ensayan, dónde ensayan, los temas, sabe todo. Mucha info tiene, ¿eh? Lo tiene. No, pero ella es parte del equipo, puede opinar, o sea, sobre la apuesta, todo. Ella sigue siendo parte del equipo. Está bien, ¿eh? Me encanta, me encanta. Y Rochi, ¿qué onda? ¿Cómo se preparó como para hoy, Diego? ¿Cómo fue todo armarlo en estos días? Fue mucho trabajo porque se tiene que poner a pique a la altura de los que ya estamos acá. Labura mucho, es muy trabajadora, que en eso es muy parecida a Juli. Son las dos muy trabajadoras, muy profesionales, así que como le dije con Juli, me hace el trabajo más fácil. Vamos a tener que trabajar más porque ella no viene con el entrenamiento, pero para mí en dos, tres galas la tenemos ahí a tope. Y lo que decíamos recién es que era como un reemplazo muy justo, porque la verdad es que las dos son muy talentosas, las dos actrices, saben interpretar, cantan también. Digo, como que otra gran figura te tocó, Hernán. Qué escenario. Yo feliz, siempre me tocan las mejores figuras y encima son todas súper amorosas, trabajadoras, que es lo que más me copa. Claro, ¿y los nervios cómo los maneja? O sea, es como la primera vez en forma titular que va a hacer... Creo que la vez pasada ya rompió un poco el hielo y nada, ayer cuando estuvo acá como que sentía como un cosquilleo. Siempre dice como los nervios, siempre como de salir al estreno, pero nada, yo la veo re tranquila. Ahora está con maquillaje y está re bien, como muy tranquila. Está tranqui. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver cuando pongamos la música y estemos con las luces y todo, pero nada, se la ve con ganas de disfrutarlo. Hernán, y si te pones en modo tuitero, pero acá en la tele, ¿cómo viviste el último duelo? Pará, si después me van a matar, no, prefiero que no. No, tenés 140 caracteres. Yo tenía razón. Claro, yo te iba a preguntar eso, ¿qué te pareció la eliminación de ayer? ¿Te pareció justa? Al final tenía razón. ¿Qué te pareció? No, que me pareció que fue justo, digo, yo tenía razón. Es decir que... Lío le costó más ponerse para que nadie lo tome personal, ni después me quiera meter en la horca. Lío no se puso rápido a tiro con lo que venía del concurso, nada más. Ahora, ¿a vos te pareció que el tema era lo que decía el jurado, que no pudo salir de esa onda teen en la que estuvo siempre? Creo que sí, de hecho la única vez que le gustó al jurado fue cuando tuvo tres chicas bailándole alrededor como sensual. Quizás querían verlo en ese lugar y no llegó a hacerlo. Sí, pero ahora habiendo visto la corio de Lí, de Lizardo y de Lío, ¿con cuál te quedás de las dos o qué hubieses preferido vos que pase? Ya sabemos que igual que Lío que se vaya, obviamente, pero en el caso de Lizardo, nuestro compañero que lo tenemos acá al lado. Te escucho. A mí me gusta lo que hace Lizardo porque me gusta él, José y me gusta mucho el trabajo de Nahuel. Oh, gracias a Hernán, qué lindo tenerlo de este lado, por lo menos a Hernán. Yo era jurado que te salvaba. Yo tenía jurado en contra y tener a Hernán en contra ya ahí es como te tenés que ir. Yo es un montón. Pero bueno, me alegra tenerlo a él a favor. Bueno, en algún momento nos vamos a ir todos, todos se ofenden, pero en algún momento nos vamos a ir todos. Y sí. Bueno, el otro va a ganar también. No, solamente uno va a ganar y ustedes tienen muchas chances, así que esta noche a romperla. Con Perla, Hernán, Gonza, Roci y también...